¿Cómo le queda también la pelota? Tenía que definir de primera y queda, me parece, mejor perfilado para pegarle como lo hizo que tratar de definir con la derecha. Sí, después hay una falla de Morata, también hay otra falla, una falla de Melero. La mano que mencionas es de Melero, un delantero que entra en la segunda parte para darle un poco de refresco. Sale Ruca Romero, de hecho, en el partido ya entrada a la segunda mitad. Y Melero, a mí me parece que esa mano que no se revisa con detenimiento, pues sí pudo haberse señalado como penal. Y creo que el VAR omite eso que pudo haber sido una pena máxima para el Atlético de Madrid. Como también omitió la falta sobre Ruca Romero, la del primer tiempo. A mí me parece que el empujón es muy claro. Él pica la pelota en línea de fondo dentro del área y viene el empujón del central en una falta clarísima sobre el futbolista de la Almería que ni siquiera se señaló o ni siquiera, perdón, se revisó en el VAR. Eso llama la atención porque evidentemente hay esta revisión silenciosa, pero el VAR nunca llama al árbitro central para checar esas dos acciones que pudieron ser penaltis. Si el VAR nunca consideró como que el árbitro tuviera el criterio para discernir sobre esa jugada, o sea, calificaron como una jugada que digamos como de costumbre dentro del área, pero el empujón es muy claro. De acuerdo, como la mano lo es. A pesar de que Luka Romero sí exageró un poco la caída, pero el empujón es muy claro. Sí, sí, como la mano, insisto, también parece era claro penalti en favor del Atlético de Madrid. Al final sí creo que después de ver el trámite de lo que sucedió en el partido con buen volumen de juego por parte de los dos equipos, el resultado es justo para los dos y nos regala lo que terminó sucediendo en el terreno de juego. Creo que, insisto, el empate es justo. Y hay un dato bien interesante que nos mandaba Polo, nuestro productor. Jugadores con 19 años que le habían marcado doblete al Atlético de Madrid en Liga. Raúl en el 97, en el 2007 Luis Omesi y ahora lo hace Luka Romero. Clase de jugadores que le han marcado doblete, ¿no? Sí. Por ahí, evidentemente, no vamos a comparar trayectorias ni lo que puede ser Luka Romero, pero la capacidad individual es increíble, ¿no? Sería injusto porque apenas está comenzando su trayectoria este jugador de 18 años que tiene cierta expectativa sobre él por los clubes en el fútbol italiano en los que ha militado, pero sí creo que la técnica individual, independientemente de dónde estés o en qué punto de tu carrera te encuentres, lo vemos con los jugadores del Barça, Pedri, sobre todo, que tiene una parte técnica formidable. Creo que eso te hace destacar. Y hoy Luka Romero está, a mi juicio, en el equipo indicado, no un equipo sin tanta expectativa, donde puede lucir enormidades como lo hizo hoy. Sí, seguramente vendrán ofertas interesantes porque la Almería, más allá de que llegue a nueve puntos, parece estar prácticamente desahuciado en el tema del descenso. Difícilmente va a poder alcanzar a sus más cercanos perseguidores para poder lograr, insisto, la permanencia. Antes de pasar al tema ya del análisis del Atlético de Madrid, la misma pregunta, ¿cuál te gustó más, el primero o el segundo? El segundo. El segundo. Sí, por la técnica individual. O sea, ¿por dónde pasa ese balón? A primer palo es complicadísimo. Y con la pierna, a ver, la natural era que le pegara de derecha cruzado, a segundo palo. Va con pierna izquierda a pegarle al primer poste donde estaba protegido Oblak. A los que se nos hace natural esa definición, creo que el primer gol es mejor. Entre cinco de espaldas al marco, fuera del área, se abre el espacio y termina poniéndola en el rincón. Vaya, los dos... No hay respuesta correcta, ¿no? Sí, sí, los dos me parecen muy buenos goles de top ten y seguramente los veremos a lo largo de la semana. Ahora, analizar un poco lo que sucede con el Atlético de Madrid. ¿Cuánto le afectan Miguel Ángel Briseño? Las bajas que tiene el Cholo Simeone para este partido. No tuvo a Griezmann, lo establecíamos al arranque del partido. No tuvo a Jiménez, a Lemar, a Azpilicueta. Bajas importantes, desde luego. Sí, pero si tú me dices que el rival enfrente es un equipo top seis en España, pues sí, te diría, para marcar una diferencia entre el Madrid, el Barça, el Atletic Club de Bilbao, el propio Girona, pues sí, creo que le pudieron haber pesado estas ausencias. Pero con la banca y el plantel que tiene el Atlético, con lo que se ha reforzado en esta pausa de invierno y con lo que tiene enfrente, que es un equipo como el Almería, que está peleando por no descender con todo y esa actitud, pues no debió haber tenido problema para resolverlo. De hecho, se va dos veces adelante del marcador y una cosa que ha distinguido la gestión de Diego Pablo Simeone es el manejo del partido. Entonces, creo que no hay pretexto. Se le escapan dos puntos al Atlético de Madrid y yo creo que las ausencias, por más brillantes que sean los jugadores que no estuvieron disponibles, no es pretexto para este resultado. El rival parecía no ser un problema en ese sentido, teniendo además el fondo de armario y la banca que tiene Diego Pablo Simeone, que tampoco son jugadores que desmerecen, los que hoy arrancaron por parte del Atlético de Madrid. Evidente cómo cambia, la sensación de un equipo a otro, la reacción de Luca Romero, evidentemente le sabe a Gloria el marcar dos goles, el ser importante para su equipo y el punto de alguna manera a ellos les sirve, y del otro lado totalmente una situación adversa, porque además lo recordábamos, este Atlético de Madrid viene de caer contra el Inter, cayó en la Copa contra el Athletic Club y se va a jugar la vuelta el jueves en San Mamesi. Parece no ser el resultado ideal para poder cambiar el entorno del equipo. Sí, estoy de acuerdo, pero hay algo que transmite el tono de Rodrigo de Paul en estas palabras que... Autocrítica... No, tranquilidad. O sea, yo creo que la liga para el Atlético de Madrid estará en terreno suficiente si se clasifican entre los primeros cuatro. Todavía es que... Yo creo que... Ahora, a eso es a lo único que aspira ya el Atlético de Madrid, a quedar en lugares de Champions. Sí, o sea, pero eso es lo que voy a decir, la temporada del Atlético debe estar apostada completamente en la Copa y en la Champions. Que ojo, el que está bajito del Atlético de Madrid es el Athletic Club de Bilbao, al que van a enfrentar precisamente en la Copa del Rey en esta semifinal y son ahorita cuatro puntos de diferencia. Pero son 36 puntos en disputa. Creo que el Atlético ha sabido manejar a lo largo de estas últimas temporadas, meterse en Champions, meterse en Champions, meterse en Champions. Los cuatro primeros creo que ahí está a salvo. Sabe que el título no está al alcance del equipo colchonero. Entonces, el enfoque tiene que estar en Champions League y en la Copa. Ok, con los resultados y con la actualidad, coincido contigo. Pero este Atlético de Madrid, el de la actualidad, para muchos, antes de empezar la temporada en el fútbol de España, era el gran favorito para llevarse el título. Por encima del Madrid y por encima del Barcelona. Saludos, Ricardo. Hoy, hoy, es cuarto y por ahí peleando con el Athletic Club de Bilbao esa posición. Sí, o sea, esto no quita, o sea, que ahorita tengan que enfocarse el Atlético en Champions y en la Copa, no quite que haya decepcionado en la Liga. Porque ya, fíjate tú que no la gane. Sí, sí, totalmente. Que no la esté peleando. Exactamente. Que el Girona haya peleado mucho más a lo largo de la temporada que el propio Atlético de Madrid. Con un equipo que, insisto, tiene un fondo de armario importante. Bien, no ha sido el mejor de los resultados. El jueves tendrán la vuelta en San Mamés por la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao.